hay una noticia ahí interesante que Rocha nos quiere tirar precisamente una bomba Raimundo Villa dice oye que ha pasado con el con el con el con el grupo B sí que ha pasado con todo este escándalo la segunda división el tema es que ahora el sonido de la bomba ahora están en la fiscalía pero averiguando qué fue lo que pasó en este en realidad en este partido entre Unión y Llaneros porque se pararon los jugadores la otra la otra no es que se canceló se canceló la final hasta hasta que haya un fin con respecto a la investigación el tema es que en Santa Marta Eduardo Dávira está está furioso tiene rabia está mejor dicho alborotado pues no por el tema de la investigación no sino que porque la unión ascendió como así que está maliado porque la unión ascendió sí lo que pasa es que la unión mandarena es socio fundador de la ley mayor y por tal hecho él recibe las mismas preventas que recibe Junior Nacional América lo mismo dinero o sea que él no quería que subiera aparte él recibe dinero oye que que barro eso de verdad aparte recibe dinero por el tema de la televisión como si tuviese como si como igualito como se lo dan a Junior la Nacional a Medellín y le cuesta menos encima de todo el jugador que más gana en unión mandarena gana tres millones de pesos que le sigue dos millones y los demás ochocientos mil pesos pues no hay jugadores que llegan en el sueldo mínimo hay jugadores que llegan en bicicleta a entrenar a Santa Marta allá allá en el estadio aparte es que como se les ocurre oye si no hay plata para los jugadores aquí como voy a sacar plata para para pagar un partido a los jugadores de llaneros y entonces la molestia es esa que ahora como ascendió supuestamente ahora sí tiene que bajarse del bolsillo los jugadores están pidiendo incremento y les toca para 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 poner a los hinchas contentos tienen que ahora contratar jugadores serios aparte tienen que subir las boletas las entradas al estadio y conseguir buenos patrocinadores o sea o sea hicieron la de la de américa es más hicieron la de la de que reverse que que reversen la el ascenso de la unión la explosión a mí eso me parece como que una estrategia rocha es una estrategia ahí estoy bravo porque subimos a la a la pero yo creo que es verdad yo creo que es verdad hay una mira rocha hay una razón que la américa se quedó en la américa en la américa en la américa se quedó en el en la vez por tanto tiempo es un buen negocio un buen negocio un buen negocio es un buen negocio recibe tanto billete y es menos la inversión pero qué 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 actitud contra los hinchas también además se presta también cuando la unión clasificaba a los cuadrangulares que ellos venían los partidos mira la mayoría la mayoría de los crímenes carina son crímenes de oportunidades o sea estos dueños del de la liga colombiana no podrían hacer esto si no fuera por la regla o sea esto es legal lo que están haciendo es legal es legal ser un un equipo fundador recibir el billete de un equipo de la y está en la vez viaja en avión eso no es en contra de la regla entonces serían brutos no aprovecharse de eso viajar en avión regalar la plata sí entonces lo que hay que cambiar aunque estoy de acuerdo contigo lo que hacen los dueños es un es una falta respecto con los hinchas pero lo que tienen que cambiar es el sistema no y que si les dan ese dinero oye que los sueldos por lo menos de los jugadores se justifiquen no por el esfuerzo o sea que va a pasar pero rocha esa es la premisa que tú tenías la molestia de este señor aquí en santa marta también si aquí no hay plata como como se le ocurre decir los cachacos que aquí era unido esa otra cosa que están diciendo están diciendo que oye si hubiese sido un equipo del interior ahí todo el mundo se va a callar entonces aquí viene el tema entonces donde salió la plata entonces la información que la plata fue que fortaleza les prometió un premio a los de llaneros y al ver que ya se estaba cumpliendo el tiempo vamos a regalar el partido y eso fue lo que pasó o sea que a la unión se le apareció la virgen y la unión aprovechó o sea que gratis lo que lo que ha pasado aquí es de acuerdo a lo que está diciendo lo que está pasando aquí porque hay periodistas en la prensa bogotana que quiere decir no que esto no es un tema de regiones de cachacos contra goteín pero pero yo siento que están usando están usando el unión magdalena como una distracción por lo que realmente es una pelea entre cachacos y me duele tener que hablar en esos términos de regiones pero me duele pero pero pareciera que están usando usando el unión como la distracción no sé si es lo que dice rocha que realmente era un negocio entre fortaleza de entre y llaneros y fortaleza no pagó no sé eso me parece no me parece tan creíble porque si eso fuese cierto fortaleza no estaría armando el escándalo porque si eso es verdad lo que dice rocha entonces fortaleza en una investigación puede salir como un para mí lo que lo que lo que porque es delicado para mí el factor para mí el factor más grande aquí son las apuestas son las apuestas porque guti pero mateo vamos a saludarlo si vamos a saludarlo al oyente pero antes de eso antes de eso la apuesta quiénes son los que compran la publicidad en este canal que nos encanta a todos que nos encanta cada cuatro comerciales o sea de los cinco comerciales los cuatro son casas apuestas y aparte mateo y a lo mejor a lo mejor muchos participantes de estos equipos apostaron en contra eso tú todo lo sabes por eso era unión y hay se lo expliqué el otro día hay apuestas en vivo si entonces en el momento en el momento en que estaba perdiendo unión contra rayaneros era si tú apostaba por ejemplo cincuenta barras cincuenta mil pesos te lo multiplicaba cien te lo multiplicaba ciento por ciento cincuenta y uno algo así ciento cincuenta ciento cincuenta si ganaba unión si remontaba unión y ganaba faltando seis minutos son cosas que yo quizás hacen en la segunda división y solo nos dimos cuenta ahora porque se armó el escándalo pero eso el hecho de que esto se haya armado ahora ya crea la conciencia como que la gente pero va a prestar un poquito más de atención exacto pero siento que todo esto es una distracción lo que realmente es el problema